días buenas tardes buenas noches buenas depende donde me estén viendo me divas hermosa y príncipe bello por aquí estoy trayendo un videito vamos al jumbo a buscar regalito para el pollo está de fiesta de cumpleaños estoy buscando de un t-shirt bonito para él entonces lo llevo conmigo estoy un poco perdida pero no le den mente que eso el trabajo que me ocupa mucho tiempo entonces quise compartir con ustedes este recorrido pequeño que hice y también me van a acompañar a elegir una bebida ya ustedes saben aquí vamos aquí yo tiene mucho t-shirt de muchos colores bonito hermoso se ven así como como de teñido se puede decir pero no está muy bonito entonces yo estuve cogiendo ese azul clarito que lo van a estar viendo más atrás lo estuve dejando pero me encantaron y sobre todo tiene un buen precio este tuve fue eligiendo para el regalo miren llamo al área de bebida estuve comprando esta bebida porque me la recomendó la amiga mía que ya hace todo tipo de evento entonces me llevo un vinito de esto si estoy grabando con mi voz porque ustedes saben que en la tienda siempre hay música mucho vino que tienen ellos este fue el que tuve eligiendo para el arreglo o la bandeja personalizada si miren así va empezando ella está bien preciosa me gustó y él no se puede quedar se puso muy feliz cuando él vio lo que yo le llevé mi nevera tenía un desorden ay dios mío tocaba limpiarla entonces yo no dejo que las niñas me la limpien porque ya saben miren ahí tengo limón tengo leche pero voy a estar botando lo que no sirven las cosas que no estoy utilizando que se han vencido y voy a poner mi neverita como siempre yo la tengo ordenadita y limpiecita espero que lo disfruten aquí estaba escuchando música por eso no seguí con mi voz natural y decidí grabarle así en esta ponchera yo tengo agua y la emponja pero usted va a estar viendo más adelante que yo utilizo vinagre blanco biquet soda que bicarbonato para yo limpiar mi estuve mi perdón mi nevera entonces aquí yo estoy sacando todo 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 lo que es que tiene dentro porque a limpiar la que voy pero me acompañan por aquí estoy yo con mi cabeza bajada y sacando 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 pero ser parte del proceso voy a ponerme más activa en el canal porque estoy últimamente muy muy ocupada el trabajo me ocupa mucho tiempo entonces por eso no diciendo contenido pero ni que sea para recuerdos como dicen y cositas sí pero voy a seguir poniendo más contenido entonces a mí no me gusta como grabarle lo mismo pero algo me invento para seguir grabando ya ustedes saben no se me desesperen si pongo una musiquita finales ya ustedes saben que yo soy de poca hablar como siempre se lo he dicho se me cuida mi divas hermoso y príncipe bello lo quiero mucho de laura en mi blog de este lado bendiciones de laura en mi blog de este lado estoy y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.